Además la primera cuota recién la pagas a los 90 días, comunicate ya mismo a la línea exclusiva con 314-30-30 En Visión Banco, vos estás primero Viene Carrascal ahora para Coyote Rodríguez, va retrocediendo para Pulpito Dumarte, la presión arriba de Venegas Viene también para Coyote, en el fondo salida limpia para Cerro Portiño Buena la presión de Sudamérica, pero Cerro Portiño maneja bien el balón, viene Miquel Ucina Perfecto, cambio de frente arriba, punto de derecha para Betas, pide la que recibe perfectamente Avanza Beto, que pena le queda a Carrascal, el balón le tapa a Tierra, tapa a Tierra, tapa a Tierra ¡Gol! ¡Gol! ¡De cerro! ¡Gol! ¡De cerro, cerro, cerro! ¡Gol! ¡Esta bestia, Robert Pantera Morales! ¡Dios mío! ¡Qué balón residió solito dentro del área! ¡Se perfiló! ¡Le pegó cruzado venciendo al arquero! ¡Gera nada que hacer para el arquero Don Salir! ¡Esta bestia, Pantera! ¡El goleador de Cerro Portiño! ¡El chico que vale millones y millones de dólares! ¡Este chico que da que hablar fecha tras fecha porque vale mucho y a Cerro le está dando todo! ¡Este Pantera Morales! ¡Rober, Robert, Robert! ¡Cerro Portiño arriba! ¡El campeón del fútbol paraguayo! ¡Más puntero que nunca! ¡Cerro Portiño 1, Sol de América 0! ¡En mi nota soy extenso! ¡A mí nadie me corrige! ¡Mundo Cerro! ¡Marco González! Rugido de la Pantera Morales en la nueva olla, agilidad felina por parte del delantero goleador que tiene Cerro Portiño y un pase fantástico de primera de Rafael Carrascal que antes que reciba el balón ya se dio cuenta donde estaba ubicado Robert Morales apenas tuvo el contacto con la pelota lo encontró, lo ubicó al 31 de Cerro que con un toque se metió dentro del área Sol de América y un remate cruzado para vencer al arquero de Sol lo hizo todo bien Carrajal lo hizo todo bien Robert Morales para abrir el marcador aquí en Barrio Obrero, Julio Errazábal Claudio le llama a Marcelo Moreno ¡Véale vos, Marcelo Moreno! No, ¿sabes qué? O si no, un toquecito y Marcelo Moreno sale corriendo Mirá, aquel no deja de ser una mala idea Como hicieron Messi y Neymar Claro, en su momento Penal para Cerro Autoriza el árbitro Se encienden los flashes aquí en la nueva olla Está el baileocito de Claudio Está el segundo No, está o no Claudio, o no Claudio, sí ¡GOOOOOOOL! 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 ¡De Cerro! ¡Llegó el segundo de penal! ¡Claudio Acheno con un remate soberbio! ¡Descolocó totalmente el portero de Sudamérica! ¡Quedó al otro pano! ¡El poste derecho se mete ese remate de Claudio! ¡Es un especialista el mágico 22 que tiene Cerro Portiño! este ciclón que está arrasando que vino en busca del B Cerro Porteño 5 de 5 por ahora, este equipo de Chiqui, la Chiquineta que camina, anda solo camina el equipo de Chiqui que camina, vuela este equipo Cerro Porteño por Claudio Gino ahora atención al nuevo marcador ahora Cerro Porteño 2 de América 0 Comenta Marcos González Excelsa definición del 22 para el gol número 2 en este partido donde Cerro Porteño amplía la diferencia como es habitual en Claudio avanza, retrocede y el paso final para efectuar el remate a la derecha del arquero Ojeda que se tiró al otro lado hacia la izquierda, descoloque y gol, segundo del cerro segundo del campeón Julio Perfecto Dani, muchas gracias tiro libre que corresponde a Cerro Porteño está pegando Soldamérica Julio hay que estar atento a todo lo que va a hacer del otro partido Julio si, es así, ya desde el primer tiempo lo que pasa es que uno se siente muy inferior del juego me parece que eso es lo que pasa con Soldamérica ahora no se sienten en el partido y bueno, lo único que queda es empezar a repartir patadas hay tiro libre para Cerro Porteño en punto izquierda le juega Coyote el balón que va arriba al área, está Moreno está Moreno ¡Gol! 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 ¡Descerro! el espartano a Betaspino la apareció del rebote del arquero el cabezazo primeramente de Marcelo Mariano Martins el golador que está buscando su gol el golador que está muy cerca pero todavía no se le da a Moreno pero este cabezazo el arquero se da el rebote y apareció como todo un 9 el espartano a Betaspino la para empujar esa pelota y para mí ya ir decretando este partido previo a lo que es el superclásico del fútbol paraguayo más puntero que nunca el ciclón de Barrio Obrero el actual campeón del fútbol paraguayo Cerro Porteño Tris Sudamérica Ciro Mundo Cerro Marcos González bueno si Sol quiere empezar a pegar Cerro va a responder con fútbol y con la cabeza primer cabezazo de Marcelo Moreno Martins desvía el arquero Ojeda se confirma el gol y aparece Alberto Espínola para convertir este tercer tanto se mete despacito el balón para que el capitán en cancha convierta al tercero para Cerro para que siga demostrando para seguir bien arriba este cambio que hizo el chiqui lo de Alfio por Marcelo Moreno no fue por necesidad del partido o sea fue por lo que Alfio hizo los partidos anteriores no, no, no te estoy entendiendo no, te pregunto si vos mirando el partido ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerro al cuarto! ¡Gol! ¡De Cerro! ¡Llegó el cuarto llegó el cuarto para Cerro nuevamente Robert Morales esta bestia del gol el arco entre seca y seca siempre salió Malzol América y con un remate potente remate fuerte a ver remató sí salió Malzol y en una sorpresa así giró y le pegó Morales ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Robert para el cuarto de Cerro Porteño! Cerro Porteño cuatro Sudamérica cero Mundo César Marco González como acechando su precia a su Mundo César Marco González como acechando su precia a su presa en la pantera a cualquier animal en el bosque en la selva acechando así fue tan sorpresivo así de sorpresivo fue este gol estaban todos los jugadores de Sol de América dormidos llegó la pelota a los pies de Robert que sin dudar un zapatoso de primera dejó los jugadores a todos sorprendió a todos aquí en la olla convierte el cuarto el segundo de su cuenta personal golazo de la pantera ¡Gracias!